Hola a todos. Les tengo un palé fuerte para hoy. Vamos a romper las banca. Primeramente gracias a Dios. Por un día más de vida. Que bonito es mirar atrás. Y darnos cuenta de cómo nos. Has fortaleciendo como no has. Sanado como le has dado bienestar. A nuestra vida gracias por estar siempre. Por cada aprendizaje gracias por ayudarnos. En cada proceso sé que no amas. Demasiado no os lo demuestras a diario. Reaviva tu fe si sientes que tu relación. Con Dios se está enfriando. Pídale al Espíritu Santo. Que te muestre cómo reavivarla. Nuestra salvación está asegurada. Pero nuestra pasión por Dios. Puede disminuir. Reavívala hoy. Hoy renuevo mi compromiso. Contigo Dios elijo creer en tu. Capacidad de obrar maravillas. En mi vida que cada día mi. Fe sea refugio. En momentos de duda. Y fundamento, sólido para recibir. La bendiciones y los milagros. Que tienes preparados para mi. Señor dame la fuerza para superar. Las pruebas y mantener mi entusiasmo. Por servirte cada día. Cuando me sienta confundido. Guíame para que siga grabándote. Y glorificándote con mis acciones. Amén. Suscríbanse y activen la campanita. Para que no se pierdan ninguno de los premios. Que doy diarios. Les tengo un. Premio. Solo hay que tener fe. En el señor. Que nos vamos a sacar la tripleta. A pensar positivo. Bienvenido a mi canal. Números reales. Creado con el fin de dar los mejores. Número. Ganadores de las loterías. Les tengo tres. Número de suerte. Para todo el día de hoy. Se pueden jugar. Al derecho o al revés. Para hoy les tengo. El primer número es. El 17. 7. Anotando en este momento. Conce. 17. Darle. Seguimiento especial. Suerte a todos. Número para asegurar. Tu premio en tu lotería. Favorita hoy. Le traigo los números que van a salir. Estos números los puedes utilizar. Para jugar en cualquier lotería. La primera la real. Gana más. Nacional. Loteca New York. Florida. Quiniela Pale. Señores entrando y regalándome. Una manito arriba regalándome un like. Ayúdame a seguir creciendo en este canal. Ayúdame a seguir llegando a más personas. Compartan en grupos de WhatsApp. Por todas las redes sociales. Con energía positiva señores. No se pueden quejar bastante pale. Le estoy dando diario. Vamos con el segundo. Número es el. 27. Suerte a todos con C27. El tercer número es el. 07. Buena suerte. No olvides suscribirte. Para que este canal siga creciendo. Gracias a todos por su like y, comentario o bendiciones.